Le agradecemos muchísimo. Vamos a estar hablando de la vuelta a clases. Ya falta menos de un mes para volver a las aulas. Ya falta menos de un mes. Menos de un mes. Se empieza el 2. El 2 de marzo, sí, si Dios quiere. Bueno, ellos son integrantes de la cooperadora de la Escuela 105 Patria Libre, Alcides Ulrich, y Sergio Elchecho Otamendi. Así que bueno, gracias por venir. Dale, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, aparte de tener vacaciones, ustedes y descanso han trabajado en la escuela también. Exacto. Sí, estamos ahí. O sea, lo que se hizo ahora en vacaciones. Nosotros, la cooperadora nueva, agarró la conducción recién el 1 de diciembre. Y bueno, en vacaciones se optó por hacer un arreglo de pintura que hacía falta. Y bueno, se estuvo trabajando prácticamente la segunda quincena de enero hasta hace un par de días. Así que se hizo una obra bastante importante, tanto en biblioteca, se retocó, no me acuerdo, en tres aulas, cuatro. Cuatro aulas, exacto. Laboratorio también. Porque en un principio habíamos acordado de hacer unos arreglos menores así. Y bueno, nos llevó a intervenir prácticamente en el caso de la biblioteca. Se sacó todo un machimbre que tenía. Se hizo unos arreglos bastante importantes. Claro. Y bueno, y la parte económica, ¿cómo fue eso? Y bueno, con lo que respecta a la parte económica, veníamos ya con... Recordemos que el municipio también hace aporte y bueno, obviamente, y la cooperadora que los chicos están aportando todos los meses. Eso se recauda para lograr hacer todos los trabajos que se están haciendo. Y hay mucho más para hacer. Lógicamente que todo de a poco, recién arrancamos, veníamos de dos años prácticamente con la cooperadora anterior. Que fue tranquilo porque no se pudo hacer mucho por la pandemia. Y ahora, bueno, obviamente, están surgiendo cosas para hacer y mejoras, innovaciones en la escuela. Que bueno, se está trabajando bien. Está quedando linda, obviamente, con el esfuerzo de todos. Y gracias a Dios, también aprovechar a los padres que colaboran con la cooperadora todos los meses. Que es un aporte importante. Y obviamente el municipio que también se recibe un importe... Son cinco desembolsos que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, qué importante, ¿no? Cuando llega el sobrecito, mandar el sobrecito, por más mínimo que sea, todo se suma, ¿no? No, estamos juntos viendo ahí las imágenes de los arreglos de la cocina. Que había unos problemitas de gas. ¿Esto? Eso es cocina. Se hizo... Se intervino bastante ahí también. Ahí estamos viendo justo lo que es cocina. Y ahí quedó espectacular. Mirá cómo quedó. No, quedó bien. Después todo lo que es el pasillo. Ahí también se cambiaron los colores. Se cambió la iluminación. Ahí estamos justo viéndolo. Se cambió la iluminación. Así quedó muy bien. Pero es como dice Sergio. Esto es gracia a que todos los meses los papás se comprometen en colaborar con cooperadores. Y bueno, y así se pueden hacer todas estas obras. Alcide, ¿ya tenés experiencia? Porque has estado en otras escuelas también. Sí, sí, nada, por eso digo, más que nada, hoy yo siempre digo, hay que atender muy bien a los docentes, al docente, al personal, porque son ellos los que están al frente de la institución. O sea, nuestros gurises van ahí y lo mínimo que podemos hacer nosotros, ya que estamos en cooperadora, primero es administrar bien lo que son los fondos de todos los papás. Los fondos que vienen del municipio. Del fondo de asistencia a la educación. Del fondo de asistencia a la educación. Y bueno, y así se pueden hacer estas obras. Pero bueno, ahí estamos viendo un aula también que se intervino prácticamente el aula completo. Sí, realmente es muchísimo el trabajo que se hizo, ¿eh? Sí, en principio eran trabajos parciales, pero después, bueno, cuando se empezó, se terminó prácticamente por pintar cuatro aulas casi completas. Casi 100%. Sí. Un trabajo realmente muy importante. Eso es biblioteca. Biblioteca tenía todo un machimbre de un metro veinte, un metro treinta, toda la vuelta. Y el tema, vuelvo a decir esto lo mismo, el personal de ordenanza. El personal de ordenanza es el que reniega después, porque se le va cayendo la basura, todos los días mure. Bueno, ahí se sacó todo, prácticamente quedó como nuevo. Ahora faltan unas cortinas que también el personal lo está haciendo. Y no, pero realmente es importante. Y bueno, y así seguiremos en nuevos proyectos. Ahora están, también se está, ahí se está cortando el pato, también el personal de ordenanza, más que nada, porque ahora también a ellos les queda la limpieza. Claro. La escuela quedó bastante, bastante, pero bueno, ellos ya empiezan a trabajar, hoy empezaron, así que mañana ya se incorpora, me parece, que todo el personal. Y bueno, ahí tienen, ya ahora el doce, si no me equivoco, ya empieza el personal docente, los directivos, ahí. Ya se tienen que presentar. Exacto. Y se sabe ya los números en fino, cuánto se gastó aproximadamente, cuánto se invirtió, perdón, porque no es un gasto, es una inversión. Claro, es una inversión aproximadamente de unos 350 mil pesos en total que se hizo. Sí, obviamente que hay muchas cosas para hacer y reitero, esto es gracias a la colaboración de los padres, a la municipalidad. La cooperadora es el medio por el cual nosotros podemos llevar a cabo esto, que obviamente que los docentes también tienen una función muy importante, que son los que están al frente de la escuela todo el día. y la verdad que entrar a aulas pintadas en condiciones y demás para los chicos y para los maestros es importante, ¿no? Seguro. Así que, bueno, esperemos poder seguir trabajando y con la colaboración de todos, ¿no? Claro, y además los padres colaboran con más gusto, ¿no? Cuando ven que se hacen cosas. Totalmente. Eso es importante, ¿no? Totalmente. Eso es lo bueno. ¿Porque es voluntario o hay un mínimo? No, 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 es voluntario. La pota es voluntaria. Pero también es lindo, ¿viste? Que cuando vos formás una cooperadora, no hay, no son tantos los que quieren participar. Pero sí son muchos los que participan cuando se laboran, cuando hacen un evento. El 105 tiene el tradicional locro que no se ha hecho por el tema de la pandemia. Este año quizás sí. Yo creo que sí. Esperemos que sí. Es tradicional, yo sé lo que sé. Claro, por eso que nosotros somos medio nuevos. Pero bueno, pero vamos a tener que hacer. Así que, y bueno, y seguir con los proyectos que están ahí en camino. Vamos a ver cómo nos va este año. Bueno, les agradezco por su visita y, bueno, felicitaciones por todo lo que hacen, ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, gracias, ¿eh? Alcide Zulrich y Sergio Otamendi. Gracias.